Somos misioneros, misioneros de Dios Llevamos la palabra a cualquier rincón, sin importar la raza ni el color Llevamos la palabra, la palabra de vida, a todo aquel que la reciba Misioneros de Dios, misioneros de amor Por eso te alabamos, te alabamos Señor, porque nos das la bendición Por eso te doy gracias, te doy gracias Señor, por esta vida de misión Misioneros de Dios Misioneros de amor Llevamos a Jesús en el corazón, que evangelizaremos la nación Con el ejemplo de Pablo en nuestras vidas llenaremos la diosesis de vida Misioneros de Dios Misioneros de amor Misioneros de amor Misioneros de Dios Misioneros de amor Misioneros de Dios Misioneros de Dios Misioneros de Dios Misioneros de Dios